En las tiendas de ropa masculina, el personal en general siempre nos lleva a confusión porque no todos los vendedores de piso distinguen una prenda de otra ni saben explicar las diferencias entre una y otra. No es lo mismo un saco sport que un blazer o que un saco de traje. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, el saco de un traje solamente se usa con el pantalón del traje, eso que quede claro. Usar el saco de un traje con otro tipo de pantalón es un error y se va a notar y va a parecer que no tiene otra cosa que ponerse, la verdad. Pero si usted tiene un saco, fíjese muy bien que un saco es diferente al saco del traje. Primero, es un poco más corto que el del traje. Segundo, que sí está construido con tejidos diferentes a los tejidos con los que se confecciona regularmente un traje. Y además puede llevar una serie de estampados o parches o dibujos porque un saco sport permite todo eso. Pero un saco sport sí lleva hombreras, sí está estructurado. Lleva hombreras y muchas veces también lleva forro y también puede llevar entre telas para darle más figura. Es una prenda de origen netamente inglés. Se creó para los días de cacería. Era una prenda que se usaba para no usar un traje completo, sino para irse a la campiña a cazar o a recolectar frutos o a cualquier otra cosa. Y se hacían en tweed o en telas estas de cuadritos con colores diferentes, con colores vistosos y servían muy bien para distinguirlos de la ropa formal de noche o de la ropa formal de día que se suele usar. De ahí han pasado a nuestros días. Y un saco sport se distingue justamente por eso, porque está hecho en cualquier tipo de tela, en muchísimos colores y porque sus bolsas generalmente son de parche, no son de ranura. Y también pueden llevar una bolsa para pañuelo y también la bolsa de pañuelo es de parche. Recuerde que ese saco sí se puede usar con cualquier tipo de pantalón, pero con jeans no es lo ideal. Sí se puede, pero hay que saber mezclar muy bien los jeans con un saco sport. Que mezclen bien los colores y que el zapato sea el adecuado. Y el zapato adecuado para usar un saco sport y unos jeans es la bota Chelsea, de la cual hablaremos en otro video. Esto es todo lo que tengo que decirles acerca de un saco sport, para que no lo confundan ni con el saco del traje ni con un blazer. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video, en el aire y al renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!